Y lo segundo, amigos, con todo mi amor, con todo mi cariño, desde lo más profundo de mi corazón, ¡no os caséis! Uno nunca sabe contra quién se casa. Aparte hay gente que tiene suerte porque tiene criterio de legitimidad. Es lógica. Dice, yo hago lo que digo y digo lo que pienso. Yo no. Yo digo, me gusta la guapa, pues me follo a la fea. Siempre. ¿Por qué? ¿Por amor? No. Porque me molan los retos. Lo malo de acostarte con el feo o con la fea es que al día siguiente esa persona tiene que pasar lo que yo llamo la prueba de la luz. Yo me acuerdo del día que vi a Marigua por primera vez. Fue un domingo a las 12 de la mañana en mi cama. Me giré, la vi y le dije con amor, ¡ah! Me dice ella, ¡ah! Y digo, ¡qué fea eres! Me dice ella, ¿y tú más, hijo de puta? Me dice, anoche tenías el pelo liso. Y digo, pues sí que ibas ciega, zorra. Y ya nos cogimos, cariño. Dice el cura, ¿cómo os podéis casar? Dicen los amigos. Es que son tan feos que una cosa llevó a la otra. Lo malo, lo malo, amigos, es que yo no sé por qué nos casamos. Yo creo, mirad, las chicas y los chicos nos casamos por motivos distintos. Las tías tenéis una cosa que se llama urgencia biológica. ¡Sos un troyano! Que te está lleno el cerebro a los 30 años, te va comiendo archivos del disco duro y un día a los 35 le dices a él, ¡papo! Es que voy a ser madre y me la sube el padre, ¿sabes? Me da igual que me salga chino, negro, azul, me da igual, te veo relajado. Y el tío se casa porque no tiene más remedio. Un tío va a su boda como el cerdo al matanero. Un tío hasta me llena, yo no quería, por el amor de Dios. Serán a los cinco segundos. Si que sí, ya está, a cagar. El tío busca a una tía que le aguante al menos una quinta parte de lo que le aguantaba su santa madre. Pero madre no hay más que una. Eso sí, son todas iguales. Tú sabes por la puerta y tu madre te dice, ¿dónde vas? Da igual lo que le digas. Yo en el año pasado le dije, al Congreso no van a desintoxicados. Ella oye lo que quiere, dice a sus amigas, mi hijo es congresista. ¿Sabes? Tienes un trabajo cualquiera, por ejemplo, asesino múltiple o violador en el río. ¿Vale? Y de repente sales con la polla enfanganada y te dice tu madre, ¡dónde vas! Y tú, a follar ahí, abajo, ponte calatrava. Y el único reproche que te dice tu madre es, ¿y el beso a la mamá? La madre te protege. ¿Sabéis lo que pasa? Que amarigua le ha dado porque quiere tener un hijo y quiere generar el caldo de cultivo. Me acuerdo perfectamente una noche que de repente me dice, ¡Manolo! Porque me llama así. Yo tengo un nombre de desgraciado. Mano es Manuel, Manuel es Manolo, Mano es un hijo de puta. O sea, mi padre dijo, yo no me como una mierda y niño que se joda. O sea, Manolo, no me abre puertas. Cuando estás en la discoteca, me da la tía y te dice, ¿cómo te llamas? Tienes que vomitarlo, Manolo. Ven, ninguna que le digas, susúrramelo. Whisper it to me, que me voy yo, Manolo. Un nombre triunfador es Álvaro. Ahora mismo, aquí mismo, aquí hay uno que dice, ¡Cuidado, Álvaro! Y las tías dicen, tiene algo. Un nombre triunfador es Hugo, Hugo, Hugo. Chicas de la sala, decir, Hugo, decirlo, Hugo, Hugo. ¿No notáis ese melenaje? ¡Héctor! Parece que tiene huevos como bollas. Hola, soy Héctor. No os levantéis, tengo silla. No t Jake, Si, 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 si yo, He not produced della barra, He not de repente, ¡Go, Go! ¡Go, Go! ush, ye, Freddy Go, Go! Go, Go! Go, Go! Watcha, Schwe acuerdo! Go, Go! ¡Gracias! 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 ¿Pero los hábitos solo o los hábitos con una persona de iglesia adentro? Bueno, con una persona o varias personas, pero ya sin hábitos. ¿Y desde cuándo te sucede? ¿Cuándo fue la primera vez que a ti te sucedió esta? Pues hace aproximadamente dos meses. ¡Ah, dos meses! Por eso andabas con la mirada extraviada y no deseabas confesarte, claro, ni participabas en la misa, ni tampoco venías a darle los caramelitos esos que no sabías tener. Por eso, padre, por eso. ¿Y esa tentación ruina ha derribado las barreras del pudor y ha llegado hasta la carne? Sí, padre. ¡Dios bendito! ¡Has faltado el sexto mandamiento! Mucho. ¿Cuánto es mucho? Mucho es mucho. Bueno, una vez al mes, dos... Más, 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 más. Bueno, debes recordar si existe algún desencadenante. Existe, padre. Muy seguro estás. Hay una visión que cambia mi vida. ¿Una visión? ¿Una visión? ¿Qué visión? ¿Conoce usted a la postulanta Victoria, una religiosa que se ha incorporado al convento de Santa Clara? ¿La postulanta Victoria? Sí, ¿la conoce, padre? Bueno, creo que... Es una mujer que... No. Por favor, que estás hablando de una religiosa. ¿Eh? No una mujer. Una religiosa. Perdón, padre. Una religiosa. No sé si se ha dado cuenta de que a la postulanta el vestido talar le viene algo... ajustado, padre. No me fijo en las estrechezas de los hábitos, quizá, hasta que no se incorpore de manera definitiva a la congregación y disponga de un vestido de mayores dimensiones. Más que estrechez del hábito es la ampulosidad de las carnes, padre, que pugnan por escapar como si estuvieran contenidas. Por el amor de Dios, pero es esa la horrenda visión que te ha robado el juicio. No se trata solo de una visión. ¿No? ¿Recuerda cuando me envió a recoger los cirios pascuales con la imagen del señor? Sí, sí, me acuerdo. Pues la postulanta salió a recibirme con la sonrisa triste y la mirada grande. Y al ir a buscar los cirios en la caja, se perdió entre las sombras del convento cimbrando ese tallo esbelto que me provocaba... Hijo, refrena a los impetus juveniles que al maligno le gusta cebarse, poniendo ante los ojos de la mancería imágenes engañosas. Yo le cuento tal y como lo vi, que más que una visión demoníaca fue una visión divina, como si la hubieran traído hasta mí los ángeles. Los ángeles no... No, hijo. Los ángeles no tienen sexo. Y eso es precisamente el asunto que te está robando el juicio. Pero ¿cómo una mujer de iglesia podría respetar en ti el instinto de la carne? Bueno, fue a regresar la postulanta cuando ocurrió el percance. ¿El percance? Sí. Al pasar la caja con los cirios pascuales de sus manos, a mis manos, de su pecho, a su pecho, a mi pecho... Yo no sé por qué mecanismo de lanzar mis manos fueron a parar y la caja de cirios se fue al suelo padre. ¡Dios santo, que esto es mucho peor de lo que yo me había pensado! ¿Qué tal? ¿Habéis visto eso? ¿Qué te pareció eso? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Os estáis meando mucho o qué? He ido a mear cuatro veces y vosotros aún no os habéis levantado de ahí. O va a reventar la puta vejiga y moriréis. Pero será viendo esto que, bueno, está fenomenal. En fin, aquí estoy yo. Lo he ganado todo. Lo he ganado todo. Está feo que lo diga, pero es que me lo he llevado todo muerto. Me lo he llevado todo muerto. En una hora gané 3500 euros. Es lo más cerca que me he visto de los borbones en mi puta vida. 3500 euros en una hora. Y con las caderas intactas. ¿Qué más puedo pedir? Bien. Sí. Cinco orinas. Este año en el circuito voy a hacer otra vez el monólogo porque he ganado. Entonces, cuando ganas puedes repetirlo otra vez. ¿Tiréis el mismo otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Claro. Habrá gente que diga, a lo mejor este verano ha estado escribiendo como si estuviera loco. Poseído por un espíritu de creatividad acojorante. Una polla. He estado gastándome los 3500 pavos. Efectivamente. He estado gastándome. No me he centrado en escribir. No me he centrado. Entonces, he estado gastándome el dinero. Me he ido a un crucero. He hecho estar aquí en la Rambleta. Porque yo me he criado aquí en San Marcelino. ¿Eh? ¿Hay gente de aquí en San Marcelino? Me he criado aquí en San Marcelino. Al lado de donde estaba el campo de fútbol. Porque esto ahora está muy moderno. Pero antes era una puta mierda. Entonces yo... Sí. Ahora está muy moderno. ¡Ay! No me he criado San Marcelino. Yo me he criado ahí al lado. Ojo, ahí en los parques gemelos. Este barrio estaba muy complicado. En la época en que yo me crié aquí. Este barrio estaba muy complicado. En este barrio te sacabas el graduado y te ponían una estatua ahí al lado del parque. ¿Eh? Yo hice carrera. Hice una carrera y me pusieron una ecuestre. ¿Eh? Estoy ahí con el libro en la mano. Subió al caballo. ¿Eh? Bien. Vamos. En este barrio viene el hermano mayor cuando estaba y tiene cola el cabrón. Tienen que pedir número. ¿Eh? Era un barrio... Sí. Era un barrio complicado. Claro. En este año nuevo que voy a hacer el monólogo, aparte del monólogo típico, añadiremos también cosas nuevas. ¿Eh? Podemos hablar de cosas nuevas. Por ejemplo, ¿por qué todo el mundo está comprando bulldogs franceses? Podemos hablar de eso si queréis. Podemos hablar de eso. ¿Eh? En Francia no deben de quedar bulldogs ya. ¿Eh? Somos... Eso que lo están trayendo. ¿En camión? ¿Cómo están trayendo los bulldogs de Francia? ¿Eh? No lo sé. ¿Eh? Esto, vamos, desde que vinieron los de Ecuador nunca había venido tanta gente junta. ¿Eh? Están viendo bulldogs de Francia como si estuviéramos locos. ¿Eh? Todo el mundo pasaba un bulldog. Hay gente que lleva tres. Y dice, hostia, este es un caprichoso. ¿Eh? Están ahí. Otro día fui a Bankia y había uno en la ventanilla. Y, digo, hostia, está ahí. ¿Eh? 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 Gracias.